Y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos. ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2. ¿Y qué celebra? A los muertos. ¿Cómo están? Espero lo estén pasando muy bien. Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy, amigos, hoy es el día de muertos. Y bueno, amigos, como ya lo vieron aquí en el título del video, es un especial de estas fechas que se celebró, bueno, hace días, se celebró Halloween, por lo cual ya también subí video. Ahí por si gustan verlo, están en la descripción del video, amigos. Y bueno, amigos, ¿en qué consiste el video de hoy? Pues como ya lo vieron en el título, es un especial de día de muertos. Más que nada es para dar una explicación, dedicar unas palabras a todos aquellos seres queridos que no están ahorita ya con nosotros, por lo cual ahorita aquí está el día de hoy. Sí, se manda. Aquí estamos. Aquí este güey. Este güey que no lo había visto, ¿cuántos meses, güey? Ya ocho, no, siete. Ocho meses, siete meses. Y al chile, este, fue una historia bien curada porque, pues valió verga, todo el pelo. Es como con una morra. ¿Valió queso? Es la historia de una morra y este güey, pues valió verga. Valió queso, valió queso. Por todo. Y bueno, amigos, este, eso ya será el otro video, si algún día llegamos a sacar esa historia, pero sí estaba curada. Bueno, ya vamos a ponernos serios, güey. A serios, ya. A serios, serios. Ahí denle like y activen la campanita para si quieren saber esta historia. ¿Cómo nos se separó el team? La verdad. Este, bueno, amigos, vamos a ponernos serios. Este, vamos a dedicar unas palabras. Este, ya había grabado un video anteriormente en un panteón, hace como un año, pero terminé borrando ese video. Y este, al chile, pues sí quiero grabar. Bueno, ahorita estamos en un panteón, de hecho, como lo pueden ver, pero el problema es que hace un chorro de sol. O sea, ahorita estoy abajo de un árbol. Entonces, este, por eso me está creando un poco de sombra. Pero bueno, sin hacer más largo este intro, vamos a comenzar. Y chequen, amigos, acá tenemos esta virgen. La cual se ve muy padre, la neta, este, me sabe chido. Lo único que ya les había mencionado es que, ay, güey, está bien profundo, no sé si alcanzan a ver, pero está bien profundo este pedo. Ahí estamos a dedicar unas palabras. Por allá hay gente, no sé si la pueden ver. Aquí este güey está echando tierra, no sé por qué. Ay, güey, está profundo. Sí, güey, está. Ahí se lee, güey. Imagínate, güey, estar aquí de noche, güey. Ah, chile, güey, deberíamos tener una hueca o algo así, güey. Y bueno, amigos, vamos a darles unas palabras. Vamos a sentar aquí abajo de esta virgencita. Ah, qué chido. Es como poner una foto. ¿No es que sí, Leo? Sí. Y bueno, amigos, la verdad, pues ahorita en estas fechas es como que muy doloroso perder a un familiar. Bueno, hay muchos que lo pierden en este día, hay muchos que lo perdieron meses atrás, inclusive años atrás, pero pues igual se sigue sintiendo ese vacío dentro de nosotros. Y la verdad, pues sí nos causa tristeza, más en esas fechas, que pues por motivo de COVID, del año pasado, pues no abrieron panteones y pues no pudimos venir a ver a nuestros seres queridos que pues ya no están con nosotros. Inclusive a veces no venimos al panteón porque no tenemos tiempo o nada más nos acordamos en esas fechas. Y la verdad, les voy a ser sinceros, yo no había venido al panteón desde hace más de un año y medio, dos años. Y pues aquí en este panteón está mi abuela y pues la neta, pues decir estas palabras pues es como decírselas a ella. Digo, aunque ella no esté ahorita conmigo o con mi familia, pues la verdad, pues me da una sensación de alivio poder venir a verla a su tumba. Y pues la verdad, pues sí la extraño, ¿verdad? Digo, yo creo que a muchas personas les cuesta mucho sacar ese sentimiento. Digo, yo no soy de llorar, yo no soy de ponerme así muy tristón ni nada porque pues sí que ella me está viendo desde el cielo y me está cuidando, ¿verdad? Pero pues ella fue una muy buena persona. Ella se llamaba Elvia, Elvia de la Garza. Entonces, pues fue una persona pues muy buena, la verdad, y me cuidaba muy bien de niño. Inclusive, pues cuando todo se ponía difícil, ella era la que me llevaba a comprar ropa, me compraba juguetes y todo el rollo. Y la verdad, pues pinche mosco. Y la verdad, pues así, aunque ya no estén con nosotros y no le pongamos su altar, o así, digo, yo creo que por tradición mexicana pues ponemos el altar y todo eso, pero en mi casa pues no lo hicimos. pero pues quise venir aquí al panteón a visitarla. Ahorita, ¿estaban a verte las flores, la wey? Sí. ¿Estaban a verte las flores? Entonces, estábamos a ir a comprar unas flores, vamos a dejárselas en la tumba y también estaba viendo que la tumba está un poco descuidada. Entonces, pues vamos a hacer lo posible por arreglarla, ¿verdad? Hay 100 señores de mantenimiento o algo, pintar las letras que ya tiene ahí en la tumba. ¿Qué les digo en cuestión de cuando pierdan un ser querido? Un consejo, pues no se pongan tristes, este, al momento de perderlo sí duele. Digo, yo perdí a mi abuela cuando yo estaba chiquito, yo tenía como unos cuatro o cinco años aproximadamente, pero pues ella era la que me estaba cuidando constantemente ya que mi mamá y mi papá pues se iban o si mi papá se iba a trabajar y así. Entonces ella me cuidaba, inclusive me cuidaba con otra persona que se llamaba Rafa y pues eso se queda marcado, la verdad. Este, pero en conclusión, pues no se pongan tristes, este, ellos nos están cuidando desde muy, bueno, para los creyentes de la religión católica o cristiana, pues ellos están en el cielo con Dios. Y bueno amigos, este, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales que por aquí le van a estar apareciendo y las redes sociales de Leo también van a estar apareciendo aquí en la pantalla y en la descripción de este video para que vayan y lo sigan a nuestro Instagram. Este, ahorita antes de terminar este video voy a grabar un poquito del panteón para que lo vean. Este, el único problema es que hay un chingo de sol, entonces pues se ve muy, no se ve muy bien. Bueno amigos, allá tenemos el famoso cerro de la silla. Es el cerro de la silla, no güey, qué pinche cerro de él güey. Mitras, no, mitras es el de acá, no güey. El de la campana. Al, la verga güey. Salso Peña. Güey, no se que cerro sea güey, pero, es el de la silla no güey? Si, si es el de la silla, porque ahí está como en forma de silla. ¿Dónde güey? Ahí en ese piquito es el de la silla. ¿Te parece como si montaras el caballo o qué? Sí, en el de la silla. Ah, sin cierto güey, pero pues todos los cerros tienen la misma forma no güey? Bueno, ah, es que ya sé por qué la silla, porque, no, quién sabe. Ah, chato güey, es que creo que... Oye, es que, es que, es que, es que, dicen que por esas dos cositas parece la silla de un caballo y por eso le dicen en el cerro de la silla, pero no sé, nada más lo busqué. ¿Dónde lo buscaste güey? En Yahoo pregunta. Ah, la verga es ese caballo marrón. Vamos a darle para acá güey. Adiós. 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 Gracias.